Bueno, sí, como tú dices, es una semana típica, ¿no? Porque sí es verdad que no estamos jugando de fin de semana en fin de semana. Pero bueno, al final somos los futbolistas, como yo digo, siempre tenemos que adaptarnos a cada circunstancia y la verdad que lo estamos llevando bastante bien. El equipo está trabajando bien, estamos compitiendo entre nosotros día a día y bueno, a esperar a la siguiente fecha y a estar preparado para ello. Bueno, como te he dicho, como le he dicho antes a tu compañero, sí es verdad que el descanso excesivo puede un poquito distorsionar la mentalidad y el partido. Pero yo creo que no nos está afectando este largo tiempo, que al final no es descanso, es trabajo también. Y nos está sirviendo, lo estamos tomando como algo positivo y nos está sirviendo como para mejorar esos pequeños detalles que a la larga nos pueden dar puntos en los partidos más importantes. Claro, como estás diciendo, lo tomamos como algo positivo y bueno, recuperamos a gente que estaba en el dique seco, como yo digo, y bueno, hace que la competencia del equipo sea aún mayor y que esté el equipo al mayor nivel posible. Bueno, sí, pero bueno, yo estoy preparado para lo que el míster y el cuerpo técnico me proporcionen, para lo que haga falta y bueno, sí, como tú dices, a nadie le gusta no jugar. Pero bueno, al fin y al cabo esto es segunda y es una liga profesional y hay que estar preparado para lo que venga y para lo que haga falta. Claro, como ya he dicho antes, estamos trabajando bastante en esos aspectos más negativos que nos han influido en estos partidos atrás. Pero bueno, el equipo día a día se va haciendo más fuerte en esos pequeños detalles y al final todos sabemos que segunda se deciden los partidos en las áreas y esos aspectos la verdad que están siendo, lo estamos trabajando bastante bien y el equipo está bastante contento y la actitud es bastante buena. Sí, bueno, nosotros, como tú dices, el objetivo lo tenemos bastante claro y trabajamos día a día para ello, o sea, nunca tenemos los pies, siempre tenemos los pies en el suelo, mejor dicho, y somos fieles al estilo de juego que tenemos y no podemos, como yo digo, sacar pecho porque hayamos ganado o llevamos una racha de a lo mejor tres partidos consecutivos sin perder. O sea, tenemos que seguir fieles al estilo y día a día pues seguir trabajando para conseguir los puntos en el fin de semana, es decir, no perder esa mentalidad competitiva y ganadora que tenemos y a partir de ahí pues sumar todo lo posible, ¿no? Pues si te soy sincero, yo creo que nunca el equipo ha tenido ese pensamiento, ¿no? De decir, pues podríamos haber estado mejor, podríamos haber estado peor, si es verdad que cuando se cometen errores y eso pues en los partidos pues nos damos cuenta, nos autoanalizamos y con los vídeos del postpartido nuestro y de los cortes de los rivales y eso pues todo eso suma para en el siguiente partido intentar no cometer eso. Esos errores que nos han llevado a perder eso o dejar de ganar, mejor dicho, esos puntos que se nos han escapado. Pero por lo demás el equipo tiene una mentalidad positiva, día a día se demuestra en cada entrenamiento y de ahí para adelante. Bueno, yo creo que no hay un guión predefinido, ¿no? Cada vez que comienza un partido hay tres puntos en juego, son 11 contra 11 y bueno, la liga segunda es una liga bastante competitiva y si miráis la clasificación pues podéis ver que los puestos están a tres puntos arriba, tres puntos abajo y al final eso hace que la competición esté así de bonita, ¿no? Bueno, a ver, yo desde infantil sí es verdad que estaba actuando de central pero a partir de ahí me adelanté la posición, o sea me adelantaron la posición y me encuentro bastante cómodo de las dos, no te voy a engañar. Sí es verdad que de pivote me encuentro un poquito más liberado pese a no tener ese, ¿cómo te diría? Ese riesgo de a lo mejor ser el último hombre, la última línea, pero bueno, me encuentro cómodo en las dos posiciones, o sea para lo que demande el cuerpo técnico o las situaciones de partido y bueno, y como estabas diciendo antes hay que estar preparado las veces que no se juegue y tenemos que aportar, siempre sumar al equipo. ¡Gracias!